Permanece sin cambios el plazo para que los propietarios de Calandrias firmen el convenio en el que aceptan dejar los caballos y tendrán que operar las unidades eléctricas. La tregua finaliza el domingo 7 de enero, recordó el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa. Hasta ahora, 30 calandrieros ya firmaron los acuerdos con el anterior alcalde Enrique Alfaro y nueve se mantienen en la postura de que las calandrias sigan tiradas por caballos, una actividad tradicional regulada desde hace casi 90 años en Guadalajara, siendo alcalde José Guadalupe Zuno. Ibarra Pedrosa dijo que esta semana se reanuda el diálogo para convencer a los nueve calandrieros que aún se resisten a dejar la actividad laboral que se desempeñan desde hace decenios. Bueno, hablamos con ellos, se estableció un plazo perentorio y estamos en conversación, en una mesa de diálogo, de entendimiento con ellos. Nuestra pretensión, por supuesto, es que se cumpla lo que se acordó en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, que es nuestro marco normativo y estamos en comunicación permanente con las dos vertientes que hay. Ya 30 de los dueños de las calandrias han firmado la transición. Francisco Manuel Aceves es dueño de una calandra tirada por el caballo, cuyo nombre es Burro. Desde hace 25 años se dedica a dar paseos a los turistas y él ya firmó el acuerdo con el Ayuntamiento. Pero expresó que prefiere que las calandrias permanezcan como una tradición de Guadalajara, tiradas por caballos. ¿Y usted de su elección qué prefiere, la calandra eléctrica o con caballo? No, yo con caballo. ¿Por qué? Pues ya, yo creo ya, aquí anduvo mi abuelo, mi papá, yo, yo creo pues ya, ya es de traición pues. Y me diganos, ¿cree que se quiebra la tradición por hacerlo con auto eléctrico en lugar de caballo? Yo pienso que sí, y pues que ya, ya se perdería el caballo pues. El señor Francisco Aceves dijo que este periodo vacacional ha tenido mucho trabajo, pues a diario realiza hasta cuatro o cinco viajes. Un recorrido de 30 minutos cuesta 200 pesos, y el de una hora tiene un costo de 300. Es temporada vacacional para nosotros pues. ¿Más o menos cuántos viajes hace al día? Pues dependiendo, a veces llegan camiones pues de turismo y nos echamos unos tres, cuatro vueltitas. ¿A cuánto sale ahorita el pasaje? 200 media hora o 300 una hora. ¿Y si es media hora, qué recorre y con una hora qué recorre? Mira, el de media hora recorremos lo que es la zona centro, a las universidades, la nueva, la antigua, el templo expiatorio, el parque de revolución, la iglesia y jardín del Carmen, el convento del Carmen, y volvemos. Francisco Aceves manifestó su deseo de que el nuevo alcalde Enrique Ibarra rectifique y no deje morir una tradición de la ciudad, como lo son los paseos de Calandria a caballo. Con información de Ignacio Pérez Vega, Señal Informativa.